Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra, del balón hizo palomas que aterrizaban su paz. En la isla soledad borrando una absurda guerra, Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna ven conmigo, te llevaré de paseo. Que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel, inmaculada, se entregaba sin pudor. A suelas de terciopelo, de su eterno gran amor. En filigranas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por dos pies. Danza en diez con su mujer, caricias, besos, abrazos. En diez haciendo el amor, y en orgasmo fue un golazo. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los altos. Festejaba la proeza, del señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste. Soberanía argentina, banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, llenó de risas la tierra. Llanto de risas de madre, viendo en el diez al compadre. Gemela risa latente, su risa en todas las fotos. De los hijos combatientes. Y Jesús dijo me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirán más milagros. No, no, no. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer. Caricias, besos, abrazos, el diez haciendo el amor. Y el orgasmo fue un golazo. No, 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 no. Por tu milagrosa mano y el milagrosa mano y el milagrosa mano y el milagro de tus pies. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Gracias Señor Dios, muchas gracias. Gracias Señor Dios, muchas gracias.